bueno como están bueno seguimos en modo ex ciclistas ya casi dos semanas en las que no sabemos qué es subirnos a la mapa hemos estado de viaje bastante trabajo pero hemos vuelto a casa y hay que empezar ya a irnos poniendo en modo ciclista todavía no tenemos alta médica tengo que esta semana esperar terminar el tratamiento pasar un poco allí por unos exámenes una ecografía que me van a realizar nuevamente pasar con el urólogo para poder volver pero tenemos que ponernos a organizar las cosas poner la bici a punto y llegando sorpresas que todos los meses pues no paran nuestros amigos de escarabajos por aquí por estos lados y pues nada la mamba la mamba está por aquí lleva ya abandonada como como más de una como más de una semana y pues nos vamos a poner en la tarea de de armarla sacar la de sacar la de por aquí vamos a ir organizándola llevándola a que le hagan un mantenimiento nunca había pasado tanto tiempo sin bici creo bueno no creo que sí ya nos han pasado algunas cosas que nos han sacado de de contienda pero los llevamos los llevamos de buena de buena manera porque como les hablé en otro vídeo hace unos días ya saben lo primero es la salud podemos tener muchas ganas de montar lo que nosotros queramos pero es que sin salud realmente vamos a lograr a lograr poco no tenemos que estar al 100% para poder para poder rendir de lo contrario esto va a ser una desfachatez pero bueno no me lío más nos ponemos a armar la bici la llevamos la llevamos al mantenimiento para que no la pongan al pelo y para cuando sea el momento de volver al ruedo pues estemos finos así que acompáñenme a esto no 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 Gracias por ver el video. 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 Es que ya me di un montonazo. Ahora me la bicicleta, mejor dicho, estoy hoy enredadito con el video. Pero vamos al tema. Y es básicamente, colegas, que quería contarles un poco de lo que es la experiencia de estar lesionado. Bien, que bueno, que yo creo que muchos hemos pasado por esta situación. Ve, mira, calza está bacana. Es que me gustan los diverses de Biol Race porque tienen una forma muy bacana. Entonces, pierde uno mucha forma en la medida en la que uno esté quieto, en la que no pueda entrenar. Y más cuando tenemos una lesión de la cual nosotros sabemos que para podernos recuperar bien, pues tenemos que hacer una pausa de varias semanas, que no es algo como tan rápido, tan básico de solucionar, sino que requiere de nuestro interés. Pues nuestra musculatura, pues es lo normal, no estamos haciendo actividad física, entonces pues nada, empezamos a perder un poco de lo que es el tono. Bien, que si estábamos rayados por todo el lado, pues nada, esto va a empezar a disminuir rápidamente. Lo mismo pues va a afectar lo que es nuestra capacidad aeróbica. Bien, el día que volvamos a la bici, pues tenemos que ser muy conscientes que ya no estamos en el mismo estado de forma y tendremos que ir más lento o tendremos que volver a empezar. Pues no desde ceros, pero tenemos que empezar pues de menos a más. No nos podemos meter en la cabeza y pretender que de un día para otro ya nuevamente vamos a estar en el mismo nivel y volver a salir con los mismos colegas, a darnos candela, porque efectivamente no va a funcionar así, nuestro cuerpo no va a estar en buena forma para esto. ¿Qué más cambia cuando uno está lesionado y se está ahí recuperando, chicos, el asunto de uno poder, bueno, pierdes un poco la rutina que llevas de levantarte temprano, de que ya casi que te levantas sin el despertador, no, dos semanas después de estar lesionado ya, no sé, a veces son las seis de la mañana y yo aún no despierto. Cuando antes pues estaba despertando, pues muy fácilmente sobre las cinco de la mañana, cuatro y media sin ningún problema. Entonces esto nos va a costar un poco, pero eso no quiere decir que sea difícil adaptarnos, ¿no? Luego de una semana que nosotros ya volvamos a tomar la rutina, pues fácilmente vamos a poder volver a irnos incorporando a nuestras actividades diarias, bien, en especial a lo que es el tema del entrenamiento. ¿Qué más nosotros tenemos ahí que es importante en el momento en cuando estamos lesionados? La hidratación que lleva nuestro cuerpo, pues claramente como no estamos haciendo actividad física, pues no le estamos prestando la misma atención y pues fácilmente nuestro cuerpo va a estar en un nivel de deshidratación bastante alto. Entonces allí es supremamente importante que nosotros podamos, ya sabiendo cuándo estamos saliendo de la lesión o días previos, enfocarnos mucho en poder hidratarnos de manera correcta para que cuando volvamos a la actividad física, para cuando volvamos a rodar, pues estemos bien hidratados y no vayamos a sufrir una pájara por allí. Mira, hay algo que yo tengo que recomendarles muchísimo y es el asunto de mientras nosotros estamos lesionados, tenemos que cuidar mucho, mucho lo que comemos. Bien, generalmente, no sé, seguimos comiendo de la misma manera que como cuando estamos entrenando y no, no es posible seguir comiendo así porque pues sencillamente nuestro cuerpo no va a tener como asimilar toda esa demanda de comida que tú le estás, que tú le estás mandando. Así que lo mejor es empezar a bajarle proporcionalmente a las cantidades de lo que comemos para poder mantener el peso. Bien, porque luego eso sí que nos va a costar muchísimo, ¿no? Volver a, tras de que ya perdimos un poco el tono, como les explicaba hace un rato, pero adicional a eso, pues nos subimos de peso, pues eso va a ser un poco deprimente y nos va a costar muchísimo más volver, volver a, 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 a retomar. Bien, así que es importante que tengamos el pico cerrado. Y por último, la recomendación, señores, cuando uno está lesionado, tiene que cuidar muy bien de que este tipo de cosas no sucedan con nuestra bicicleta. Bien, no podemos ser descuidados. Miren el estado en el que tengo yo la pacha de la bici, la cadenilla ni se diga. Vean cómo está toda sucia y demás. Listo. Aquí también ya se nota un poco las, el tema del óxido y del maltrato. Y adicional a eso, pues no les había contado, pero una caída que tuve, rompí la silla. Esta se rompió desde bien abajo. Así que bueno, toca comprar una silla nueva. Pero entonces ahí es importante también que nosotros cuidemos nuestra bicicleta el tiempo que estemos fuera. Bien, no solamente se trata de cuidar nuestro cuerpo, sino tenemos que ser responsables con nuestra bicicleta. Desafortunadamente, el día que llegué a casa después de viaje no tuve tiempo porque al día siguiente nuevamente tenía que volver a viajar. Y pues como que no tuve ese tiempo para llevarla a que le hicieran un mantenimiento, a que la dejaran, a que la dejaran engrasada y a que la dejaran bien. Y pues como yo vivo solo, pues no tengo quien haga estas actividades por mí. Entonces ya viene el estado en el que se encuentra la bici. Bien, entonces estas recomendaciones nos van a caer muy bien para que nosotros estemos muy atentos el tiempo que estemos lesionados. Y con eso, pues no, al salir de la lesión, pues no estemos tan jodidos. Ya sabemos muy bien que vamos a llegar mal, pero la idea no es llegar pues tan mal. Bien, sino que seamos conscientes de que somos deportistas. Y como deportistas siempre debemos cuidarnos, siempre debemos estar pensando en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y en especial en nuestra recuperación. Y enfocarnos muchísimo en eso, más allá de preocuparnos de lo que estamos perdiendo, tenemos que preocuparnos de lo que estamos ganando. Bien, que es la salud, la recuperación, el bienestar. ¿Listo? Chicos, esa es la recomendación. ¿Ustedes qué otra recomendación tienen ahí para estos días en los que uno ha lesionado? ¿Cómo debería gestionarse? Si tienen algún comentario, alguna recomendación, no olviden dejarla en la cajita de comentarios. Y ya saben, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con los colegas. Pero en especial, seguir viviendo con más determinación y menos excusas. Nos vemos en un próximo. Así que, oiga y no olviden ir conmigo a la ruta semi. Esto va a ser en República Dominicana, más exactamente en Punta Cana. Les voy a dejar un videito sabroso ahí para que se deleiten y se antojen de venir a vivir esta experiencia del mountain bike de 5 días en el Caribe. Ahora sí, nos vemos papá. Chao pues, hallar esta mamba mantenimiento porque lo necesitan urgente. Chao pues. Chao pues. Chao pues. Chao pues.